El tren, como ya todos conocemos, es un tren que trae tecnología alemana, es un tren muy agradable, ustedes lo pueden apreciar, y se trata de un recorrido que une el centro de Puebla, la estación de ferrocarriles del museo del ferrocarril en el centro de Puebla, y conecta con la zona arqueológica de Cholula. Desarrollamos 17 kilómetros de recorrido, y se compone de dos estaciones terminales, Puebla, Cholula, y dos estaciones intermedias, la estación Hidalgo y la estación Momox. Es un tren con una tecnología bastante agradable al confort del usuario, tiene clima, también podemos ingresar con bicicleta, tenemos espacio para dos bicicletas, dos espacios para personas con capacidades diferentes, y también tenemos espacio reservado para personas adultos mayores y mujeres embarazadas. Tenemos también un sanitario ubicado en el carro A, lo que lo hace único en su tipo en América Latina. También otro dato importante que tenemos es que es un motor diésel eléctrico, lo que lo convierte en un medio de transporte ecológico. En cuanto a la infraestructura de la vía, podemos decir que es una vía del tipo elástica, que con la ayuda de las ruedas del tren, se siente ese confort, nos sentimos las vibraciones. No olvidemos que el tren tiene una convivencia tremenda con las calles con la convivencia peatonal y vehicular, que nos suma 64 cruces entre peatonales y vehiculares. La velocidad que alcanza el tren, por su especificación técnica, es de hasta 100 km por hora. Sin embargo, aumentamos el sistema de los cruces a nivel, desarrollamos velocidades entre los 20 y los 30 km por hora. Tenemos capacidad para 78 personas sentadas y 284 personas en total, entre personas sentadas y personas de pie, es decir, 206 personas de pie. 40 minutos, ya sea desde Puebla hasta Cholula, o de Cholula hasta Puebla. ¡Gracias!